Los ciudadanos deben de tener la certeza de que si soy elegido presidente del gobierno, los corruptos no solamente lo pagarán, sino que también tendrán que pagar y devolver todo lo robado con su patrimonio. No es solamente que el corrupto la pague por los hechos delictivos que haya cometido, sino que también lo pague. Yo puedo prometer y prometo decencia. Lo pague con su patrimonio, con sus bienes y con los derechos que ilícitamente haya obtenido en su caso. Esta legislatura va a pasar a la historia por ser la legislatura de la corrupción y Mariano Rajoy se empeña hasta el último minuto en recordárselo a los españoles. Esa es la derecha que tenemos, una derecha que practica la corrupción de la democracia. Porque si uno cree finalmente que el poder es suyo, que la constitución es suya, que la bandera es suya, que España es suya, entonces cuando llegan al gobierno, ¿qué es lo que hacen? Utilizar las instituciones para su propio beneficio o financiarse irregularmente para mantenerse en el poder. Un gobierno paralizado por la corrupción es un lastre para el país. Nosotros lo que queremos es un gobierno que no dedique tanto tiempo y tanto esfuerzo a defenderse de los casos de corrupción que le afectan y que empiece a defender los derechos de la clase media y trabajadora, que combata la desigualdad y que combata la precariedad en este país. Porque ante los desafíos tan grandes que tiene España en lo territorial, en lo económico y en lo social, no podemos tener a un presidente del gobierno asediado y acorralado por la corrupción porque limita la capacidad política que tiene España y el gobierno de España para poder ofrecer una solución política. Porque el mayor enemigo de nuestro Estado es la corrupción y nosotros defendemos al Estado y por eso no estamos con este gobierno. Es la hora de devolver la decencia y la limpieza a la política española, compañeros y compañeras. No nos va a temblar el pulso en echar a ningún corrupto. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Si quieres regenerar la vida democrática en España, empiece por limpiar su casa. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente y usted no lo es.